Hola. En esta lección, vamos a continuar con el presupuesto maestro. Comenzamos el presupuesto maestro la última vez. Entonces, si no ha visto la primera parte de esto, es posible que desee mirar esa primera y luego pasar a la segunda parte. La segunda pieza aquí es incluir la mano de obra directa de la fábrica sobre la venta de partes generales y administrativas del presupuesto maestro. Podremos enumerar los componentes del presupuesto maestro, crear un presupuesto de mano de obra directa, crear un presupuesto de gastos generales de fábrica, crear el presupuesto de gastos de venta y crear el presupuesto general y administrativo. Muy bien. Repasemos primero el proceso. No vamos a entrar en detalles aquí, pero sí queremos tener en cuenta el hecho de que todos estos presupuestos se van a vincular, y lo vamos a hacer en este orden, para llegar a nuestros estados financieros maestros, presupuestos, del estado de resultados, del balance general, del presupuesto de flujo de caja. Así que vamos a empezar con el presupuesto de ventas. Luego tenemos que hacer el presupuesto de producción para obtener las unidades que necesitamos producir. Luego, una vez que tengamos eso, podemos calcular cuántos materiales directos necesitaremos, cuánta mano de obra directa necesitaremos, cuántos gastos generales necesitaremos. También podemos tener el presupuesto de gastos de capital en este punto, así como el presupuesto de ventas y administrativo, luego podemos tener el presupuesto total de efectivo que necesitaremos, y luego podemos crear el balance general, y el estado de resultados presupuestado, y el estado de flujos de efectivo presupuestado. Este es el orden por el que tenemos que pasar para que todo fluya en el formato adecuado, porque muchos de estos pasos deben suceder antes de que ocurra otra cosa. Así que aquí vamos hacia adelante. Ahora, recuerden que la última vez que hablamos, ya hicimos el presupuesto de ventas, así que lo hicimos la última vez. Aquí hay solo un resumen de cómo se ve. Usamos ese presupuesto de ventas para crear el presupuesto de producción, cuántas unidades vamos a producir que necesitábamos producir. Y luego usamos eso para el paso 3 para tener el presupuesto de materias primas. Ahí es donde lo dejamos la última vez. Ahora estamos avanzando. En esta ocasión, pasaremos al presupuesto de mano de obra directa. Así que ten en cuenta que vamos a volver a la segunda parte aquí. Voy a usar el presupuesto de producción para ayudar con la cuarta parte, que es el presupuesto de mano de obra directa. Ese es el orden en el que estamos haciendo esto. Así que tenemos las unidades que vamos a producir, muchas unidades que vamos a producir. Si estamos hablando, estamos viendo, como las guitarras, esta cantidad de guitarras que necesitamos producir, vamos a pensar en cuánta mano de obra necesitaremos para producir eso. Entonces, ¿está bien? Bueno, en julio, vamos a decir que la producción presupuestada que vamos a tener, la producción se está reduciendo para este cálculo. Así que ahí está para julio, allí está para agosto, bajando directamente, y ahí está para septiembre. Así es como se relacionan estos dos presupuestos. El presupuesto de producción, cuánto vamos a producir, y el presupuesto de mano de obra directa, cuántas horas vamos a tener que necesitar, y cuánto dinero vamos a tener que gastar en la mano de obra. Vamos a tomar eso, vamos a tomar eso, multiplicar por la mano de obra requerida por unidad. Ahora vamos a decir que toma media hora, la mitad, ya sabes, .5 horas. Por lo general, pensamos en la mano de obra cuando pensamos en pagar a las personas por hora, obviamente, pero cuando comenzamos a medir las cosas, puede ser muy preciso. Es posible que veas algo roto, por supuesto, en términos de minutos. ¿Cuántos minutos se tarda en hacer algo? Y ten en cuenta que necesitarás una conversión si eso sucede, porque hay 60 minutos, y la conversión puede ser un poco complicada, así que tienes que asegurarte de que cuando pienses en las unidades de tiempo, la conversión entre minutos y horas. Aquí solo decimos que se tarda media hora, no pongo 30 minutos, ponemos media hora. Y eso, por supuesto, se alinea muy bien cuando tenemos que multiplicar por la tarifa por hora. Eso es lo que vamos a necesitar. Así que también puedes estar pensando, bueno, ¿qué pasa si le pagamos el salario a alguien? Y este tipo de cosas, estamos pensando en salarios por hora, en este caso, cuando estamos pensando en producir el artículo, si a la gente se le paga de manera diferente, es posible que tengamos que tener algún tipo de estimación para hacer un cálculo como este, vamos a necesitar algunas estimaciones en el presupuesto para calcular esto. Este es el tipo de área en la que probablemente puedas imaginar a alguien con un cronómetro tratando de averiguar cuánto tiempo se tarda en hacer un proceso en particular, y tratando de averiguar estas cosas y refinar nuestra estimación. Pero tendrá que ser algún tipo de estimación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que el total de horas necesarias entonces va a ser en este caso, las 19.586 veces. El 0.5 de media hora es el 9,793 horas. El 20.000 por 0.5 es el 10. El 25 por el 0.5 es del 10 al 50. Esa es la cantidad de horas que estamos proyectando. Luego tendremos la tarifa por hora, que estamos diciendo que es de 14 dólares por hora. De nuevo, algunas personas pueden ganar más, otras pueden ganar menos. Podríamos entrar en una proyección muy complicada sobre cuántas horas serían en los diferentes niveles salariales. Pero necesitamos alguna estimación, y este sería el tipo de estimación que tendríamos. Y luego por supuesto, si multiplicamos eso, si tenemos las horas por las tarifas por hora, entonces podemos obtener la cantidad en dólares. Tenemos las horas por la tarifa por hora, obtenemos la cantidad en dólares, las horas por la tarifa, la cantidad en dólares, este sería el total que vamos a gastar en dólares nuevamente. Asegúrate de que si ves algo que está en minutos, asegúrate de hacer esa conversión a horas, para multiplicarla y luego multiplicar lo que probablemente será. La tarifa por hora es la forma en que se da. No solemos pensar en la tarifa por minuto en términos de salario. Así que ten cuidado con eso. Ahora vamos a tomar el presupuesto de mano de obra directa, y nos ayudará a crear el presupuesto de gastos generales de la fábrica, o vamos a crear el presupuesto de gastos generales de la fábrica. Ahora, cuando pensamos en el presupuesto general de la fábrica, lo que debemos tener en cuenta es el hecho de que, por lo general, hay dos componentes para los gastos generales de la fábrica. Tenemos algunos costos que van a ser variables y otros que son fijos. Es posible que incluso tengamos algunos costos mixtos, pero tenemos que desglosar esos dos. Tenemos que averiguar, ¿cómo vamos a romper estas cosas? ¿Cómo vamos a lidiar con la parte variable, la parte fija? Quiero decir, la parte fija suele ser bastante fácil, porque va a ser lo mismo. Podemos, por ejemplo, tomar los números del año pasado, por lo general, y simplemente, ya sabes, proyectarlos hacia adelante. No van a cambiar. Son fijos. Algo así como que la variable de alquiler cambiará de alguna manera en este ejemplo. Para reflejar esto, En este ejemplo, vamos a tomar las horas de mano de obra directa, que se están reduciendo del presupuesto de mano de obra directa aquí, las horas de mano de obra directa, el presupuesto de mano de obra directa, vamos a multiplicar eso por la tasa variable de gastos generales de la fábrica. Así que eso va a ser, en este caso, 2.6, así que eso va a ser lo que se da por hecho para este problema en particular. De nuevo, en la vida real, tendríamos que estar, quiero decir, en un problema de libro, tendríamos que recibir este tipo de información para calcular la porción variable de alguna manera. En la vida real, tendríamos que averiguar algún tipo de estimación para determinar con precisión, cuál sería la mejor estimación para la parte variable. Esto es lo que estamos usando aquí. Eso nos da la sobrecarga variable presupuestada. Por lo tanto, la variable presupuestada, el 9,793, por 2,6 nos da el 25 por 61, el 10.000 por 2,6 nos da el 26.000, y así sucesivamente. Y luego llegamos a la parte fija. La parte fija es bastante sencilla. Es bastante fácil. Es algo así como el alquiler. Simplemente decimos, bueno, sabemos cuál es el alquiler. El alquiler lo es. Va a ser lo mismo en el futuro. Siempre es lo mismo. Entonces, cuando pensamos en el costo fijo, podemos pensar en lo que tradicionalmente pensamos a menudo cuando pensamos en un presupuesto, y eso es, bueno, ¿qué fue el año pasado? Va a ser lo mismo el año que viene. Ese no es el caso de todo lo que hemos visto, pero ese es el caso de muchas piezas, y la pieza de porción fija suele estar en ese tipo de área. Entonces, el total sería la porción variable más la porción fija. Por ejemplo, el 25.461, más 21 nos da el 46.400, y así sucesivamente, hasta que tengamos el total en términos de los gastos generales en dólares de los 141,111. Muy bien, ahora vamos a ver el presupuesto de gastos de venta. Tenemos el mismo tipo de cosas cuando piensan en la venta, cuando pensamos en la producción de inventario, alguien que una empresa que produce inventario, generalmente pensamos en la venta y los costos administrativos son a menudo los costos del periodo, y a menudo son como gastos generales en el sentido de que tienen la parte fija. La parte fija va a ser fácil, porque la parte fija es fija. Cuando pensamos en el costo de venta, podemos pensar en los vendedores, el salario, o el costo de la tienda que vendemos, en términos de alquiler o en términos de depreciación, esas cosas suelen ser fijas. Bastante sencillo. Es posible que tengamos la parte variable. Sin embargo, por ejemplo, podríamos tener las ventas presupuestadas multiplicadas por la comisión de ventas. Entonces, si pagamos una comisión, eso es algo que es básicamente de naturaleza variable, y tendremos que averiguar, bueno, está bien, eso va a cambiar. Eso no va a ser algo sencillo. Vamos a necesitar el número de venta. Entonces, si todas las ventas van a ser ventas por comisión, entonces podemos tomar las ventas totales y multiplicar por la comisión. Si solo una parte de las ventas son ventas por comisión, vamos a averiguar cuál será esa parte, multiplicando por la comisión, y si hacemos eso, entonces vamos a tomar las ventas 494, 400 veces el 9% es el 44,496 y así sucesivamente, para julio, agosto y septiembre. Luego vamos a tener la parte fija. Así que tenemos a los asalariados fijos. La suya es bastante sencilla. Sabemos que, ya sabes, vamos a tomar su salario anual y dividirlo por 12, y obtendremos el anual, por lo que la parte fija es fácil. Si sumamos esos dos, obtenemos los totales. Por ejemplo, el 44,496, más el 3,500 nos da el 47,996, el 42,326, más el 3,005 nos da el 45,836 y así sucesivamente. Luego tenemos el área administrativa general. De nuevo, suele ser bastante sencillo. Estamos hablando de la oficina en este caso, y la oficina generalmente tiene personas asalariadas trabajando allí, incluidos los contadores, a quienes generalmente se les paga un salario. Así que va a ser más o menos lo mismo. Es un costo fijo, en el futuro, el alquiler de la oficina o la depreciación de la oficina. Por lo general, se trata de cosas fijas. Por lo general, esta es una parte bastante más fácil del presupuesto, porque no varía en términos de cambios con la producción. Entonces, en este caso, solo vamos a decir que los salarios son salarios. Así que están arreglados. En este caso, 11.000 al mes, solo tomamos el salario total dividido por 12. Eso es lo que le van a pagar a la gente. Tenemos que estar atentos, por supuesto, a los aumentos y fluctuaciones de los salarios, pero bastante sencillos. Luego tenemos el interés. Vamos a incluir el interés en este caso. En este caso, tenemos un préstamo, y actualmente estamos pagando, aparentemente, 5,000 de intereses. Estas tasas de interés también suelen ser bastante fijas. Además, siempre y cuando el interés, es decir, si el monto del préstamo no varía, como si estamos pagando no estamos pagando el capital, entonces el interés también debería ser bastante constante en eso. Si estamos pagando el capital, entonces simplemente miramos la tabla de amortización, y calculamos lo que va a ser mes a mes. Y eso es todo lo que vamos a tener en términos de administración general y administración, así que ahí es donde estamos en este punto, y avanzaremos para calcular el efectivo, y luego el presupuesto de efectivo la próxima vez.